Hay una luz que me hiela el alma Caminar hacia ella me da la calma No veo a nadie cerca de mí Pero noto que me alejo y se me olvida vivir Creo que ya he perdido mi cuerpo Que ya no queda nada, ni siquiera tiempo No pienso ni siento, no actúo ni miento Estoy por estar, estoy por callar Por no decir lo que quiero Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar que no soy nada Se acabó el arrancarme la piel por el dolor Necesitaba en mi vida un poco de calor Caen las hojas como cañeron mis sueños Resbalando ante mis ojos, huyendo de mis dedos No pienso ni siento, no actúo ni miento Estoy por estar, estoy por callar Estoy por callar, por no decir Lo que quiero Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar que No soy nada Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Perderme en sus miradas Me hizo recordar que Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar que No soy nada 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 Gracias Esta canción es muy especial para nosotros Queremos dedicar a todos los que habéis venido A todos los que hacéis importante La quinta estación Y en nombre de Ángel, Natalia y Pablo Muchísimas gracias por hacer este sueño realidad Esto se llama El sol no regresa